La ex esposa de José José hizo tremendas revelaciones en una entrevista asegurando que el cantante fue violado en su infancia. Todos los detalles en lo más importante del espectáculo aquí en Famarazzi, yo soy Héctor Acosta. Cardi B no deja de sorprendernos asegurando que ha gastado más de 80 mil dólares en diamantes para su pequeña hija. Cardi B usó su cuenta de Instagram para revelar una conversación de mensaje de texto en la que incluía una foto de varias pulseras de diamantes y un par de aretes también de diamantes, junto con un mensaje que decía a Cardi que el costo total sería de 80 mil. Según fuentes, ella dijo, si mamá anda cubierta de diamantes, ¿por qué mi pequeña hija no? Y a las Spice Girls les está lloviendo sobremujado, tal parece que su primer concierto fue un desastre en cuanto a sonido, y muchas personas quieren que les devuelvan su dinero. Los fanáticos de las Spice Girls han exigido el reembolso de sus tickets después de quejarse por el mal sonido de la presentación en Cardiff, al sur de Gales. La gira de las Spice Girls dejó sentimientos encontrados a los fanáticos, que en algunos casos pagaron más de 120 dólares para ver al cuarteto en directo por primera vez en siete años. Los problemas técnicos impidieron que los hits del grupo se escucharan en todas las esquinas del estadio, y las redes sociales no han tardado en llenarse de pésimos comentarios. Y fuertes revelaciones hizo la ex esposa de José José al decir de que a este lo habían violado de pequeño. La ex esposa del príncipe de la canción, Anel Noreña, contó en una charla con el programa Ventaneando que el cantante sufrió mucho en su infancia, a tal punto que dijo que fue violado por sus amigos. Agregó que esta información tan delicada no se la compartió él a ella, sino a la hija que ambos procrearon, Marisol. Noreña agregó que esto que le pasó a José José, al parecer influyó de que cayera en la bebida, en la cual se refugiaría tras comenzar su exitosa carrera musical. Por el momento, ni el representante de José José, ni nadie de su círculo cercano, han emitido un pronunciamiento sobre este delicado tema. Vamos a esperar el pronunciamiento oficial por parte de José José, a ver qué dice de todo esto. Yo me despido hasta acá, invitándole a todos los hombres a que si quieren tener un corte de cabello o de barba de esos geniales, pueden visitar cualquiera de las cinco sucursales de Rufians, Metro Centro, Zona Rosa, Plaza Mundo, Multiplaza y La Gran Vía. Ahí tienen una amplia gama de servicios para que usted los visite. Yo se los recomiendo hasta acá con los espectáculos. Nos vemos hasta la próxima, yo soy Héctor Acosta. Chau.